¡Dicen! Tengo tu corazón Populado de esperanza y de razón Que madruga donde pueda Ay, 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 es mi corazón Se destoral de paciencia ante tu voz Un pobre corazón Que madruga donde pueda Quisiera ser un pez Para tu cariño y la risa en tu pecera Hacer humudas de amor por donde quiera Pasar la noche entera Bocadente un pez Para una cintura, nuestra cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esa locura Bocadente 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 un pez Hacer humudas de amor por donde quiera Hacer humudas de amor Hacer humudas de amor Hacer humudas de amor Hacer humudas de amor Canta corazón me atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tu cariño y la visión tu que será y hacer burbujas de amor por lo que quieras pasar la noche entera ojalá entero mi pez para durar y curar tu cintura y hacer siluetas de amor por lo que quieras saciar esta locura por lo que quieras por lo que quieras y esto dice ¡Fuera! ¡Complacitos amigos restos! ¡Fuera! 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 ¡Gracias!